¿Qué es la Secretaría de Justicia? Las actividades judiciales son, por decirlo así, segundo de abordo en el juzgado del juez y cumplen con la inicial función de la fe pública judicial. De la misma manera que un notario tiene fe pública fuera de los juzgados, el letrado de la Administración de Justicia tiene fe pública dentro de los juzgados y es quien da fe a sí mismo de que las actuaciones judiciales se producen como se producen, garantiza el contenido íntegro de los autos y su autenticidad e incluso lleva la cuenta de consignaciones del juzgado ordenando cobros y pagos. Por lo tanto, realizan una función muy importante dentro del desarrollo y la marcha ordinaria de los juzgados, siendo un auténtico motor procesal de los órganos jurisdiccionales. Pues bien, los letrados de la Administración de Justicia también hay que señalar, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento civil y otras normas de reforma procesal, han venido adquiriendo unas funciones superiores, casi jurisdiccionales, en exceso a mi entender en muchas ocasiones. Además de llevar la agenda judicial, pues bajo la forma de decretos, toman resoluciones pues verdaderamente o casi jurisdiccionales que van desde la tasación de costas hasta la admisión al trámite de recursos y otras decisiones, como digo, casi jurisdiccionales. Pues bien, ha sido una tradicional reivindicación de estos funcionarios, de los letrados de la Administración de Justicia, pues una equiparación salarial a funcionarios de igual clase, clase A1 y categoría del mismo nivel, en tanto que asumen estas nuevas competencias y que digamos, pues son de mayor responsabilidad aún de la que tenían, por lo cual, pues exigen una correspondencia retributiva. ¿Quién es el jefe de los letrados de la Administración de Justicia? Pues es el Ministerio de Justicia, dependen directamente de la Administración de Justicia y en consecuencia del Ministerio de Justicia. No dependen, como los jueces y magistrados, del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es una cuestión que también en el análisis de la prensa hegemónica se viene olvidando y olvidando cuando realmente es muy importante, porque el auténtico patrón de estos altos funcionarios tan importantes en la marcha de la vida judicial es el propio Ministerio de Justicia. El mismo Ministerio de Justicia que asimismo ordena sobre lo material y el presupuesto para el funcionamiento de la justicia y que lo delega a sí mismo en las consejerías territoriales de las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias. Es decir, en realidad, mientras que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez dependen también de la clase política, como hemos visto en otras muchas ocasiones, pero presupuestariamente, desde luego, dependen del Ministerio de Justicia. Es muy importante esto porque, naturalmente, enseguida, el propio Ministerio ha salido al ataque por esta convocatoria de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, concretamente el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, asegurando que se trata de una huelga política y una huelga que va contra el pueblo. Es decir, una oposición frontal del verdadero patrón de estos funcionarios de la justicia tan importantes para el funcionamiento independiente de los órganos jurisdiccionales, los cuales el juez por sí mismo se quedaría sin un brazo o, por no decir, sin los dos brazos. Hay que traer aquí, a colación también, un antecedente a aquella huelga de la justicia en la que se cuestionó también por el patrón de la justicia, que es el Ministerio, si los jueces y magistrados tenían derecho a la huelga, cuando lo que no tienen, desde luego, es derecho a la sindicación. Para eso tienen una parasindicación, que son las asociaciones judiciales y que, además de suplir esas mismas funciones, son auténticos mecanismos de control del poder ideológico y de tentáculos de los partidos afines a cada una de estas asociaciones. Se discutía si los jueces tenían derecho a huelga cuando no se encuentra expresamente prohibido. El Partido Socialista, de hecho, lo negaba radicalmente. Finalmente, se llevó a cabo esa huelga porque, efectivamente, los jueces tienen derecho a la huelga, por mucho que se les pueda coartar. En el caso de los letrados, ese derecho parece indiscutido y es indiscutible en tanto que funcionarios así reconocidos y dependientes de un ministerio. Sin embargo, hay que tener en consideración que ese mismo ministerio, que es el patrón de los secretarios judiciales, de los letrados de la Administración de Justicia, no solo es directamente el patrón de estos, sino de toda la justicia. De hecho, si la independencia orgánica y presupuestaria de la justicia, asumimos que son requisitos indispensables para su independencia, para su separación de los poderes políticos, el hecho de que exista un ministerio de justicia o consejerías autonómicas con dicha competencia, es algo ontológicamente contrario a la existencia de una democracia. El concepto de Administración de Justicia, de esta manera, cuando hay un ministerio de justicia, pasa a designificar el modo o manera de hacer cumplir el derecho, que sería su recto significado, a definir la organización burocrática dependiente del Ejecutivo, separada solo departamentalmente, sería una división funcional, destinada al cumplimiento de los fines de quienes la organizan, la pagan y la dotan presupuestariamente. Por tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que la mera existencia de un ministerio de justicia es absolutamente incompatible con la independencia judicial. Si el ministerio es quien paga y organiza materialmente la justicia, ésta siempre va a servir a sus cafés políticos. Si encima el ministro del ramo es nombrado por un presidente del Ejecutivo, que a su vez es investido por la Asamblea Legislativa, cerramos el círculo vicioso de la inseparación. Uno para todos y todos para uno. En el estado de las autonomías, esta cuestión todavía es mucho más grave, porque al delegarse en esas organizaciones administrativas de grado inferior, como son las autonomías, lo que se hace es multiplicar los lazos de dependencia. El juzgado ya no sólo depende del ministerio, también depende de la consejería del ramo, quien asume cuestiones tan importantes como es la informática judicial, por ejemplo, aunque no tenga el presupuesto, la informática judicial, por ejemplo. Es decir, lo que se hace es multiplicar los lazos administrativos de dependencia de los juzgados y de los tribunales. El Ministerio de Justicia y las consejerías autonómicas con competencia en la materia deben desaparecer como necesario paso para alcanzar una democracia en España. Sus atribuciones deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de lo judicial, elegido por todos los operadores jurídicos, dotado de independencia económica, funcional y organizativa, que provee a los medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón judicial, sin más interferencia externa que la ley emanada por la Asamblea, el reglamento de desarrollo de tal legislación y la aprobación presupuestaria sobre la previsión de ingresos y gastos que elabore la propia justicia para atender a sus necesidades. Y esto, señores, tiene un nombre, el que don Antonio García Trevijano le da en su magistral obra Teoría Pura de la República, el Consejo de Justicia.